Bueno, vamos a pedir la participación también de los alumnos en esta entrevista porque, bueno, ustedes saben que armamos el manual con Vanina, Laura y otros profesionales, el manual de los trastornos de la comunicación, el lenguaje y el habla. Y Marta Aragón fue quien nos hizo el prólogo y en base a ese prólogo se arma una actividad, Marta, en la cual los alumnos tienen que leer el prólogo y estuvieron este año muy reflexivos, la verdad, en relación a lo que dice cada uno de los párrafos y cuando los invitamos a hacer una serie de preguntas para armar esta entrevista, la verdad que me encontré con preguntas muy interesantes, que bueno, que hoy te las van a hacer ellos a vos, si bien vamos a ir charlando entre todos, hay algunos chicos que han decidido participar de manera personal, entonces van a ser ellos quienes te van a hacer las preguntas y bueno, vamos a ir charlando sobre lo que vayas contestándonos. La primera que te voy a preguntar es, Estefania Martínez, ¿Estéfi estás? Sí, aquí estoy, se me ve. Sí, perfecto. Perfecto. Hola, Estefi. Hola. Buen día. Buenos días. ¿Cómo están? Bien. Qué lindo poder hablar con ustedes. Gracias. Y nosotras con mis compañeras, cuando nos surgía la pregunta de quién era, de quién es Marta Aragón Humphrey, si bien podíamos rescatar del prólogo que había sido docente durante 20 años y que había participado en la formación de muchos profesionales, de muchas fonoaudiólogas que hoy en día están dando sus frutos, ¿no? Que podemos verla, pero queríamos saber más sobre usted, quién era, quién es, qué está haciendo, queríamos conocerla un poco más. ¡Ay, qué hermoso! Gracias por eso. Gran oportunidad esta de interactuar con ustedes. Les cuento que es la primera vez que tengo la oportunidad, después de 20 años de ausencia de la escuela, de contactarme con los alumnos, que, bueno, ya vamos a hablar qué significaron los alumnos para mí y qué siguen significando. En principio les quiero contar que cuando yo, no, no, ¿por qué no te pones la carita que sos hermosa? No te vayas. Resulta que yo ni, no sabía dónde lo tenía ese prólogo. Estoy parada en este momento, en este tiempo de pandemia, en una isla en el Caribe y no tengo el libro. Entonces le digo a Cristi, mandame el prólogo. Cuando lo leo al prólogo, es tan increíble como me pasa todo el tiempo. Leo lo que escribí y digo, ¿cómo escribí esto? Pero qué bueno, coincido con todo. Bueno, esa es una de las preguntas que nos habían hecho, que si cambiabas algo de lo que habías escrito. Sí, ya vamos a ir a esa pregunta, pero bueno, te voy a contestar la tuya. Marta es una mujer cordobesa, muy apasionada, muchas veces demasiado apasionada, según los canadienses que tengo al lado, que son muy diferentes, una cultura muy diferente. Una mujer que ama la vida, que venera la madre tierra, que sabe que es una partícula más del universo, con la misma materia, que está en constante cambio y que tiene mucho para aprender todavía. Y esa es una de las cosas que más me han satisfecho de esta vida, es poder reconocer que tengo tanto para aprender. Y aprender de todo, aprender de la vida, aprender de lo que hago, aprender de las relaciones. Así es que esta es Marta. Bien, y en realidad, nosotros, las chicas leían en el prólogo que, bueno, que ocupaste espacio y un lugar en la docencia dentro de la escuela de fonaudiología. Creo que ellas no saben que, bueno, que además de ser docente, también pasaste por cargos de gestión dentro de la escuela, fuiste secretaria académica, fuiste directora de carrera también, y que también trabajaste fuera de la universidad, en la parte asistencial, en la parte clínica, y también lo hiciste dentro de dos ámbitos, en el público y en el privado. Como muchas de las realidades nuestras hoy en día, que nos hacen que en Argentina tengamos este fluriempleo, y que, entonces, bueno, dentro de tu tránsito, en lo que fue la escuela, ¿qué fue lo que más te llenó dentro de la escuela? ¿De todos estos roles que ha sido...? Bueno, indudablemente lo académico y el contacto con el alumno, las clases. El intercambio con el alumno es una semilla viva para los dos, para el alumno y para el docente. Eso para mí tiene, yo te diría, 99% del valor de haber estado en la escuela, 99%. Porque en este momento, después de tantos años, los grupos más entrañables de las personas alrededor mía son ustedes. Entonces, ustedes. O sea, tenemos un grupo de cuantos fonos que estamos diariamente en comunicación y apoyándonos en este crecimiento constante. ¿Y de dónde salieron? Salieron de la escuela. Y tenemos una cosa común, todas, que no nos deja separarnos. Y ya tenemos una forma de pensar muy parecida, sabemos cómo ayudar al otro. Entonces, es como que eso para mí es un tesoro. La relación con los alumnos, ver todos esos circulitos acá es una maravilla. Me encantaría ver caritas, pero a lo mejor no se atreven. Eso es. El resto, dentro de lo que es gestión, lo que puedo rescatar es lo académico-curricular de nuevo. Lo que me encantaba era cuando nos disponíamos a modificar la currícula. Entonces, era, de nuevo, la pasión, la cosa, el fuego, averiguar qué hacen acá, qué hacen allá, qué hacen más allá, cómo podemos mejorar lo nuestro, saquemos lo mejor de cada una. Entonces, eso, eso me encantaba. Hace poco alguien, creo que Liliana Vega, hacía un comentario que dice que ella se recordaba una situación en que estábamos apurados en terminar la renovación, el cambio curricular, y estábamos tan agotados. Dice que ella nunca se va a olvidar yo con un tapado rojo de invierno acostada en el piso de la dirección, acostada, descansando, durmiendo, no sé. Pero yo me acuerdo del tapado rojo, así que tiene que haber sido cierto. Entonces, esas cosas, esas instancias en donde teníamos toda una cosa en común y trabajar para eso. Lo demás de la gestión, yo te diría lo de política universitaria, no me gustó. No me gustó, fue muy duro para mí. Hubiera preferido no estar en esos lugares, hubiera preferido servir desde más abajo. Pero bueno, se ve que yo entiendo de que todo lo que pasa en la vida de nosotros tiene que pasar, y nos forma y nos llena y no, eso indudablemente. Pero fue muy duro, esa parte fue muy dura, no me gusta la confrontación y yo soy más académica que otra cosa. No soy política para nada, no tengo ningún entrenamiento político. Claro, y al no tener entrenamiento político, el lugar, el ocupar espacios de gestión, a veces se transforma como muy pesado y no es un lugar fácil aparte. No es un lugar simple en el que uno puede tomar decisiones y esas decisiones se conjugan absolutamente con la institución, ¿no? Al contrario, muchas veces se van trabando de acuerdo a las cosas, a los límites que te va poniendo la misma institución. Entonces, como decías vos ayer, muchas veces no te dejan hacer lo que uno quisiera hacer o lo que a uno le encantaría poder hacer. Y por ejemplo, eso también es parte de la cosa hermosa que me está pasando ahora, por ejemplo, verlas a ellas como docentes en la escuela, que las recuerdo chiquititas, las recuerdo a la Cristi en la esquina de Colón y para, yo pasaba por la calle Colón, ella me para y me pide, ¿qué me pediste? ¿Ser residente mía? Sí, en el italiano. Bueno, yo trataba de ubicarle la carita, era mucho. Entonces, ay, yo soy tal y yo quisiera estudiar con usted, aprender con usted. Por supuesto, estuvo conmigo 10.000 años. O sea, esas cosas son maravillosas, ¿sí? Que, por ejemplo, estoy muy emocionada también con Silvana y Mónica en la dirección. Para mí son todas ídolas. O sea, yo las miro y las veo hacer y digo, ay, Dios mío, yo no podría hacer eso. Ay, Dios mío. Y, bueno, y reconozco una semillita chiquitita ahí mía y es hermoso. Bueno, y volviendo un poco a tu quehacer aquí en Argentina, que vos has trabajado, como decíamos, en lo asistencial, en lo público y en el privado. Estuviste en el Hospital Tránsito Cáceres de Allende, en el Hospital Italiano. En el geriátrico. En el hospital geriátrico. Y, bueno, y hay una diferencia importante con lo que vos estás haciendo ahora. Porque, en realidad, tu realidad laboral hoy es muy distinta. ¿O cómo la ves vos? ¿Cómo ves esa diferencia entre lo que trabajaste acá en Argentina y lo que estás haciendo ahora en Canadá? Yo siempre digo que en mi carrera y como persona también me veo como una oruga que va cambiando permanentemente. Por ahí puedo ver algo de la mariposa, por ahí vuelve a la oruga. A veces tengo alas, a veces no tengo. O tal vez también me siento como, como me dicen ustedes, la serpiente que cambia la piel a cada rato. Pero es verdad. Eso ha sido mi carrera. Mi carrera ha sido un cambio, una dinámica constante. Y, en realidad, si, no sé si querés que respetemos las preguntas o yo te contesto lo que vos me decís. No, no te hagas problema. Una continuidad de un montón de cosas, ¿no? Pero, bueno, después de cómo llego a los abordajes míos, lo podemos hablar después. El hecho de estar trabajando en distintos ámbitos, creo que para mí ha sido como una necesidad. Porque todo es necesario para poder armar lo que es la práctica profesional, para adquirir la flexibilidad de que no es lo mismo estar en un hospital público. Las familias, los mismos pacientes y médicos y todo el mundo en un hospital público es distinto de en tu consultorio privado. De todas maneras, creo que son ámbitos que te enriquecen muchísimo y te hacen ser un poco más flexible, pero siempre manteniendo tu columna vertebral, ¿verdad? Tu columna vertebral de tu moral, de tu ética, de tu profesionalidad y de tus objetivos como profesional. Eso no cambia. Eso vos sos igual en el ámbito público que en el ámbito privado. Yo disfruté de todo. El ámbito del hospital me encantó, siempre me gustó mucho el ámbito del hospital. Entonces, si te puedo decir qué es lo que me gustó más, sí, el hospital y las clases en la universidad. Esas son las cosas que más me gustó de las que yo hice. Nunca hice demasiado dinero. Pero, bueno, eso no es lo más importante. Y hay por ahí una pregunta de cómo hice para alternar y tener cuatro hijas como tengo y un familión. Bueno, yo creo que porque éramos una familia muy hermosa y éramos, digo, porque, bueno, hace mucho tiempo estamos viviendo en distintos lugares, pero seguimos siendo esa familia hermosa. Mi madre me ayudó muchísimo en todo. En realidad, en el momento de la producción, cuando uno está produciendo, cuando uno está haciendo muchas cosas, cuando uno está trabajando acá, allá, allá, la vida pasa como en una nube. No te das mucha cuenta de cómo va pasando. Ahora, yo no me daba cuenta de cómo va pasando. Por ejemplo, esta generación de estas docentes, de ustedes, ellas sí ya tienen más conciencia, que es lo que yo hablaba en el prólogo. Están más conscientes, están más despiertas. Y por ahí hay una pregunta de, ¿usted considera que los grupos de fonaudiólogos ahora de los estudiantes son distintos? De los, sí, claro, muy distintos. Muy. Ustedes están despiertos, ustedes quieren, están percibiendo no solamente el conocimiento. Lo mismo de que alguna de las cosas que yo digo, que yo entiendo que no se entienden muchas veces, las moviliza. Eso es una maravilla. No porque las dije yo, es porque ustedes están en esa situación de despertar y de procurarse un ser entero. Entonces, eso es maravilloso. Más allá de los conocimientos, ¿sí? Que uno tiene que aprender. Entonces, no cambiaría nada de todo lo que dice, Flaca, vos me preguntás. No cambiaría nada. Lo único que si tengo que volver a elegir, no elijo gestión. Pero el resto, el resto no cambiaría nada. Perfecto. Y la situación que tenés hoy en Canadá, ¿dista mucho de la situación que tenías acá en Argentina? Completamente. Absolutamente. Completamente. Completamente diferente. Lo que podríamos hacer sería un poco, por ahí, no sé si alguien me quiere preguntar o quiere que yo responda con respecto a cómo me formé y cuáles fueron las... Sí, acá, bueno, la que María Emilia, María Emilia Graham, se puede hacer esa pregunta. Hola, buen día. ¿Cómo están? Un placer poder hablar con usted, Marta. Y bueno, yo le quería preguntar cómo fueron sus inicios como fonodióloga y por qué eligió el área del lenguaje. Yo soy una persona muy sincera, así que no voy a decir lo que tengo que decir, voy a decir lo que fue de verdad. En realidad, yo fui una de las que elegí, mi área era el área de la salud, indudablemente. Las disciplinas de la salud era donde yo estaba inclinada. No tenía ninguna otra área disciplinar que me gustaba. Dentro de eso, lo que más me gustaba era la medicina. Por una cuestión personal, que ahora la veo muy tonta, elegí una carrera corta. Dentro de las carreras cortas, la que más me gustaba. Empecé a estudiar. No me fue muy difícil porque yo me dedicaba solamente a estudiar. No tenía que trabajar. O sea, no me fue muy difícil. Tenía muchas dudas que no preguntaba. No preguntaba. Yo no preguntaba a mis docentes. Yo recuerdo eso y digo, ¿por qué no preguntabas, Marta? Y qué sé yo, no sé. No preguntaba. Y tenía muchas cosas desconectadas durante esos tres años. Cuando terminé los tres años, digo, ah, ¿por qué esta carrera es tan corta? Y con mi personalidad, que soy muy autocrítica, yo decía, es que no sé nada. ¿Cómo voy a salir a ayudar a alguien a ser un profesional ayudando a un paciente sin no sé nada? Entonces, pero todo el mundo salta y dice, bueno, tengo que empezar de alguna manera, ¿sí? Entonces, esa fue una de las cosas que hice en la universidad con gran pasión cuando estaban en gestión. Que era la transformación de la carrera de tres años a una carrera de cinco, a la carrera de licenciado. Fue un parto tremendísimo porque de todas maneras dentro de la escuela había gente que todavía procuraba salvar la carrera corta con pronta salida laboral. Que no es la fonobiología. O sea, la fonobiología no puede ser eso por el objeto de estudio que tiene. Entonces, bueno, ¿qué pasó? Empecé a trabajar, el hospital geriátrico fue uno de los primeros. Y entonces, en ese momento me enamoré de la fascia y estuve trabajando muchísimos años con adultos con trastornos neurológicos y problemas afásicos. La geriatría es muy hermosa para trabajar la comunicación y el lenguaje. Y bueno, y buscando y buscando encontré la neuropsicología. La neuropsicología me cambió completamente la visión de todo lo que yo tenía de la carrera. Me abrió puertas, me hizo entender un montón de cosas. Fue gigante el cambio. Y esto le tengo que agradecer al doctor Ascuaga, Juan Ascuaga y a Raquel Krauchy, que es una psicóloga cordobesa, que es una neuropsicóloga excelente. Después de eso, o sea, nunca tuve duda de que quería hacer lenguaje y comunicación. No se me ocurrió jamás hacer audiología. Jamás, no sé, no era. Y un comentario es que, por ejemplo, acá en las universidades, audiología y speech pathologies son dos carreras diferentes. No están en una sola carrera. Se estudia cuatro o cinco años para una y cuatro o cinco años para otra. Y yo creo que eso sería lo ideal para nuestro lenguaje y comunicación, que es tan gigante. Por supuesto que en las dos carreras hay bases de las dos cosas. No es que no hay nada de audiología en speech pathologies o viceversa, porque necesitamos tener también las bases de la audición. Entonces, bueno, es como que la neuropsicología me abre mucho y entonces veo el lenguaje en un sentido absolutamente global con las bases científicas de la neurología y con las bases tan dinámicas de la psicología, digamos. La psicología en la neuropsicología me dio la dinámica que no la tuve en la carrera, no la recibí en la carrera. La cosa que no todo es blanco o es negro, que en realidad todos son grises, distintas gamas de grises y que cada individuo es diferente. De ahí pasé a la filosofía, o sea, fui ahondando y me di cuenta que tenía que entender la filosofía como base de todos los conceptos a los que yo estaba creyendo, ¿verdad? Los conceptos que yo creía, mis creencias. Y eso recuerdo en los grupos de estudio en aquella época que no había forma de gente ya recibida, largas charlas con respecto a los distintos, digamos, plataformas en filosofía. Entonces, era como que eso es un pensamiento que todavía lo tengo. Para ustedes saber quiénes son como profesional, primero tienen que saber qué es lo que piensan del ser y del ser humano. ¿Están del lado del positivismo o no? ¿Están en el cognitivismo o dónde? Entonces, es como que están en lo sistémico o están... Están significa no lo que ustedes han estudiado, sino cómo intuitivamente ustedes responden al mundo. Tenemos toda una base filosófica que la podemos encontrar en los libros. Pueden decir, uy, sí, yo parto de acá, este otro no me gusta. Y entonces van conociendo cómo es que ustedes quieren hacer y quieren ser. Y después de la filosofía, bueno, el autoconocimiento. Porque cuando empezás con la filosofía decís, pero acá hay más, y acá hay más, y acá hay más. Y todo lo que hay más es adentro tuyo, no está afuera. Lo demás es adentro adentro. Y entonces, muchos años intentando, buscando algo que me ayudara a conocerme más y por lo tanto conocer a los tipologías de la personalidad, como por ejemplo Enneagrama, con los distintos tipos de personalidad. Eso me ayuda muchísimo. Hasta el día de hoy es mi herramienta fundamental para relacionarme con un paciente. Porque la personalidad, que son todos esos mecanismos de defensa que creemos que tenemos que usar para poder sobrevivir en esta vida, que tenemos que defendernos de todo, del paciente, de la familia, de lo que sé, de lo que no sé, del hospital público, del privado, cómo hago, son pilotos automáticos que no nos permiten avanzar. Entonces, cuando vos conoces tu personalidad y conoces la personalidad de la persona que está enfrente tuyo, tratando de que la ayudes, le vas a encontrar cuáles son los disparadores de la personalidad de ese individuo que van a jugar en contra, que lo van a boicotear, que no le van a permitir mejorar, que no le van a... Entonces, eso, digamos, esas bases son las bases que estoy utilizando en este momento también y casi te diría que ya sin negociación. Porque ya no tengo filtro, no tengo ningún filtro. Entonces, mi trabajo en este momento es así. No me interesa mucho más ahora el conocimiento científico. Le tengo que decir la verdad, es así. Pero, bueno, yo creo que tengo herramientas. Me encanta leer, pero solo aquello que me atrae, ¿sí? Me encanta leer sobre comunicación aumentativa. Me fascina porque es una disciplina bebé. Es una disciplina que está empezando a caminar. Entonces, hay tantos cambios todo el tiempo. Pero, bueno, esta es la forma en que en este momento traba. Si es diferente, completamente. Canadá es una cultura completamente diferente a la nuestra, casi opuesta, te diría. Me fue difícil mucho, mucho, mucho. Me está siendo difícil también, aún en este momento. No pude trabajar en lo que yo hacía, que era afasia neurolingüística, pero no sabía que no iba a poder trabajar. Fue una sorpresa. Tuve mi primer paciente afásico, fui a verlo y no pude reconocer ningún síntoma. Nada. Nada. Y yo recuerdo, y las chicas recuerdan, que cuando en el Hospital Italia no hacíamos los diagnósticos de afasia. Yo no usaba test, no usaba nada. Yo no usaba protocolos, yo no usaba nada. Yo me sentaba y hablaba con el señor o la señora y la familia. Y iba anotando. Siempre tenía alguien que estaba escuchando al lado, que anotaba más que yo. Y después me decía cosas que yo no había notado y no recordaba. Pero los síntomas estaban ahí. Yo podía reconocer así, pero al toque de qué tipo de afasia tenía, qué tipo de severidad, cuáles eran los síntomas. Cuando llegué enfrente de este señor, no podía reconocer ningún síntoma. Porque para ser un afasiólogo, tenés que estar hablando tu madre lengua, tu lengua madre. Por más que yo entienda el inglés y por más que yo hable el inglés, no pude. Claro que yo no sé qué pasó ahí. O sea, a lo mejor es algo muy personal mío, algo que yo no me permití porque yo soy muy exigente conmigo. Pero eso no pude. Entonces, esta fue la única vez que yo tuve un afásico en inglés. Después tuve en español y eso tuvieron bárbaros. Pero en inglés no tuve. Entonces, en realidad, lo peor al llegar a Canadá fue la revalida del título. La revalida del título es primero años en que te reconozcan todos los papeles. Y después pasar el examen que todo speech pathologist acá tiene que pasar después que te termina la carrera para poder hacer clínica. Es un examen tremendísimo que te pasa por toda la carrera y te da casos para resolver. Yo lo rendí dos veces. La primera vez yo tenía tantos nervios, tantos nervios de tener que hacer todo eso en inglés. Después de estudiar dos años. Estudié dos años libros, 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 libros en inglés porque todo es distinto. Fue un desastre la cosa que tuve que estudiar. Pero al momento del examen yo estaba contenta con cómo me había ido. Pero después cuando vino el resultado no era bueno. ¿Cómo sería que la presidenta del colegio de acá de Alberta me llama y me dice, Marta, ¿qué te pasó? Y me dice, pero Marta, vos no has sido profesora en neurolingüística. Sí, bueno, esa parte y la de afasia es la que te boicoteó todo el examen. Digo, ¿cómo? Sí, porque todo lo demás está bien. Y entonces, ¿qué pasó? Tenía tantos nervios que yo me pasaba las instrucciones, no las leía las instrucciones en cada uno. Y en esa tenía múltiples, muchas opciones correctas. Y yo me morí por encontrar una. Entonces, bueno, después lo rendí y lo rendí bien. Pero trabajé dos años antes de rendir el examen como ayudante terapéutica en una agencia para discapacitados adultos. Era nada más que un ayudante, una persona que los llevaba de acá para allá en el auto a sus actividades diarias. Después de esos dos años, decidí que iba a proseguir mi carrera. Entonces, empecé a estudiar. En el mismo lugar donde yo trabajé como asistente, fundé el Centro de Comunicación Aumentativa y Alternativa. Y, bueno, me fui enamorando de eso. Trabajé 13 años ahí. Se terminó el contrato porque se acabó el dinero. Y entonces dije, bueno, ya tengo edad de jubilarme. Tres años me jubilé y después volví. Y cuando volví, o sea, cambié la piel. Tardé tres años, cambié la piel. Dije, voy a trabajar con autismo. Quiero trabajar con niños autistas y la comunicación alternativa. Y entonces empecé con una cosa completamente diferente, que no la empecé yo. Empezaron a llamar. La gente, la familia, me dijeron que usted, ta, 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 ta. Sí, pero es que yo no hago autismo. Bueno, pero sí me dijeron que, bueno. Y empecé. Cada parte de mi carrera es como una nueva carrera. Y ahora estoy disfrutando mucho, 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 mucho. Lo que disfruto es otra de las preguntas. ¿Qué es esto de la familia? ¿Cómo es que llega esto de trabajar en la familia? ¿Cómo es que lo social es tan importante para todo su trabajo? Y, bueno, eso pasa por mi autoconocimiento también. Cuando yo me di cuenta que yo estaba ligada completamente y mis raíces estaban en mi madre, en mi padre, en mis ancestros, en las experiencias de mi propia vida y que yo no estoy suelta en el mundo. Tenemos muchos hilos que nos atan a distintas cosas. Cuando nos damos cuenta que estamos atados a eso, a la madre, al padre, a los hijos, a los abuelos, a la profesión. No tenemos que estar atados a nada. Esa es la cuestión. Tenemos que amar, sí. Tenemos que amar la profesión. Tenemos que amar a nuestra gente. Tenemos que reconocer que estamos atados porque no estamos. Eso se trabaja y está en el cerebro posterior, que es el cerebro reptiliano, el cerebro que no es consciente y no lo sabemos. Entonces, cuando yo me di cuenta de que en mi vida esas ataduras me hacían hacer cosas que yo no estaba de acuerdo. ¿Y por qué hago esto? Si esto no me va bien, no me hace bien. Es lo mismo que en la vida como en la profesión. Yo empleo este test. En realidad no me gusta mucho, pero es el único que tengo, sigo usando ese. Porque además es en el que soy experta. Además, no hay que atarse a nada. No hay que atarse. Hay que usar y hay que ser y hay que hacer cuando uno se siente bien con eso. Pero libre, libre, libre. Entonces, si sos libre, vas mutando, vas mutando y vas permitiendo todo lo que te encontrás en la vida. La vida te presenta con innumerables oportunidades, la vida personal y la vida profesional. Entonces, yo vi que acá, yo sé que yo hago una práctica que todavía no encontré a nadie que la hace, pero eso soy yo. Por eso hablo del ser en el prólogo, el ser. Porque yo estoy consustanciada con eso y estoy completamente convencida que desde ese núcleo todo va a ir bien. Esto, que es nuestro cerebro, esto es muy importante, muy importante. Tenemos que adquirir conocimientos básicos porque son nuestros instrumentos, son nuestras herramientas. Pero cuando estamos desatados y sabemos qué somos, sabemos que nuestra mente intuitiva nos va a asociar a un conocimiento que está acá grabado en nuestra memoria desde primer año, desde siempre, confiamos que esa intuición nos va a llevar a ese conocimiento. O sea, ¿vamos a ser brujos sin ningún conocimiento? No, no. Por eso estamos en la universidad, aceptamos la experiencia del otro, tratamos de cuestionarla si no la entendemos, cuestionen, pregunten. Lo siento, chicas, pero chicas... No, sí, es así, nosotros lo aceptamos abiertamente, no hay problema. Pero el conocimiento tiene que estar porque son herramientas. Cuando en un momento dado digan, ay, 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 tengo, sé que algo me está faltando con este paciente, me está faltando, hay algo que no le estoy dando en la tecla. Busque, busque en las herramientas, busque conocimiento teórico, porque generalmente no descubrimos la pólvora, generalmente ya está dicho, generalmente ya está escrito. Lo que necesitamos en este momento está, no sabemos dónde, pero si tenemos esa inquietud de encontrarlo, lo vamos a encontrar. Por otro lado, lo que aprendí desde este autoconocimiento es que no se puede ayudar a quien no quiere ser ayudado. Alguien preguntó por ahí, ¿es posible que la terapia no vaya, no tenga resultados? Sí, claro, muy posible. ¿De quién es la culpa? De nadie, de nadie. Porque ustedes están haciendo como profesional lo que ustedes pueden hacer. Lo que importa es que sean conscientes de lo que pueden y de que hay más por buscar. Tratar de evitar el miedo y la persona que están atendiendo. A mí no me gusta la palabra paciente para nada, acá se le llama cliente. No es que la palabra paciente no existe, pero sí existe, pero más se llama cliente. ¿Por qué? Porque el cliente es el que está demandando. El cliente te busca para que vos lo ayudes. El cliente te paga o te paga alguien para que vos lo ayudes. Entonces, ahora, de acuerdo a su personalidad y todas estas ataduras de esa misma persona y todas sus vidas y sus experiencias, es que él está preparado para ser ayudado o no. Generalmente la mamá trae al niño, ¿verdad? ¿Quién está preparado para desarrollar más lenguaje? ¿Quién está preparado para comunicarse? En el caso de un autista, la mamá quiere que ese niño respete las normas de crecimiento y desarrollo. Y la mamá viene generalmente con una obsesión y un foco en lo que ese niño no tiene, ¿verdad? Por ahí hablábamos del vaso lleno y el vaso mitad lleno y mitad vacío, ¿sí? Del prólogo. Es esto, la mamá viene con la parte vacía del vaso y dice, mi hijo no habla, no interactúa con los otros, no atiende, no tiene contacto visual, no hace... Entonces, a uno se empieza a sentir, yo personalmente me empiezo a sentir incómoda. Podemos hablar de algo más, podemos hablar de lo lindo, podemos hablar de lo bueno, podemos hablar de lo que sí tiene. Y si no le cambias esa cabecita a la mamá, la cosa no funciona, no funciona. Por eso digo que la familia es tan importante. Hay una de las chicas que te quiere hacer una pregunta, que es Rocío Pereira. Así vamos, no nos adelantamos a lo que esas te quieren preguntar. Hola, un gusto. Estuvimos leyendo el prólogo y una de las dudas que nos surgió es, ¿por qué usted considera que la comunicación no es una capacidad, sino un derecho? Totalmente considero que es un derecho porque en realidad, no solo porque existe todo un trabajo hecho a nivel mundial en donde se considera la comunicación como un derecho y no como una capacidad, sino porque yo considero que todos los seres en este planeta se comunican, de alguna manera, las plantas, los animales, los otros planetas, la luna, todo el mundo se comunica. Entonces, nuestros niños y nuestros clientes o pacientes también se comunican de alguna manera. Y he aprendido a respetar ese derecho. Y eso es algo que tenemos que formar a los padres en eso, y a los maestros. El no hablar no es una discapacidad. Para mí no es una discapacidad. El lenguaje ha tomado demasiado poder en el mundo y nos ha convertido en esclavos de él mismo. Es fantástico, es maravilloso, lo amo al lenguaje. Sí, me ayuda demasiado, sí, me ayuda mucho. Y muchas veces me fue en contra. La comunicación es mucho más que eso, y entonces sí es un derecho. El lenguaje no es que sea un derecho. El lenguaje es una opción. Y es tu decisión, no con esta mente consciente, pero es tu decisión la de no emplear el lenguaje para comunicar, sobre todo en los niños, que llegan, el niño de un espectro autista. Yo considero que el niño se está comunicando, que somos nosotros los que no entendemos. Porque nosotros ya estamos tan encasillados en entender solo el lenguaje, que si alguien se comunica de otra manera, no entendemos. Nosotros, los fonoaudiólogos, nosotros tenemos que entender casi todo tipo de comunicación. Claro, poder decodificar la conducta del otro en realidad. En principio, claro, es el darme cuenta primero, en esa postura de que yo tengo que entender, hacerle sentir al otro que yo entiendo. Y a partir de ahí, tratar de ayudarle a llegar a la sociedad con lo que la sociedad sabe manejar, que es el lengua. Hola, buenos días. Hola, profe. Un gusto, un gusto hablar con usted. A nosotros nos pareció importante, interesante, preguntarle, ¿por qué considera importante abordar desde las habilidades presentes en el paso y no desde la deficiencia, que sería mirar la parte llena del vaso? Entonces, si vos empezás por lo que tiene, como por ejemplo, la mirada sin foco, empezás por la mirada sin foco, esto también lo tiene, eso es lo que existe. La mirada con foco no existe. Cuando algo no existe, no podés, no tenés nada por donde empezar. Es lo mismo que querés ver una flor, que sería el contacto de la mirada. Una flor sería lo que querés, el objetivo. Sin semilla, sin plantar una semilla, sin nada concreto de lo que esa flor pueda brotar. Entonces, lo primero es rescatar, validar lo que sí hay. Juego, reconocimiento de emociones, sonrisa, momentos para comer, que se reconocen. Cualquier cosa, cualquier cosa que exista. Y de ahí, vos tenés que tener la flexibilidad de ir sondeando hasta llegar a esa flor. Cómo vas transformando, cómo vas regando esa semillita para que la flor, que era el objetivo de tu terapia, crezca. Entonces, siempre, al lado de todo un testeo de cosas que no tienen y de los síntomas, por favor, hagan un testeo de todo lo que sí tienen. Y traten de ver si pueden hacer la línea cruzada entre una cosa y otra. ¿Desde dónde de esta línea, de esta lista de la derecha, que son positivas, puedo llegar a esta que está abajo, del lado izquierdo? Hay otra pregunta que te la va a hacer Carolina Luciani. Es un placer poder escucharla y aprender un poquito. Cuando leíamos el prólogo, nos referíamos al concepto de calidad de vida, de cuán importante es el entorno. Como usted decía, las familias vinieron a usted cuando hablaba del autismo. Entonces, preguntarle qué importancia tiene el vínculo de la familia con el terapeuta. Ahí tenemos dos conceptos. El de calidad de vida, que lo podemos aplicar de una manera diferente al nexo de la familia conmigo. ¿Sí? En principio vamos a lo de la familia. Un poquito ya lo hablamos, pero es como que si nosotros no logramos modificar el foco en la parte vacía del vaso, el foco que tienen los padres, lo nuevo no va a llegar, porque nunca va a ser suficiente. Si nosotros no logramos desterrar el concepto de norma, es un concepto que hay que desterrarlo, porque no existe la norma, somos todos distintos. El que habla, el que no habla, el que aprende, el que no aprende. Que no es verdad, no es ni blanco ni negro, no es que no aprende. Aprende, pero aprende distinto, aprende otras cosas. Todo ese niño que no puede decir nada, que no puede pasar de grado, que no puede... Ese niño está aprendiendo y nosotros somos los que no podemos recibir y entender lo que él está aprendiendo. Las civilizaciones han cambiado. Ustedes son una generación nueva. Los niños son una generación nueva. Ellos tienen otras herramientas. Cuando vemos un niño, ese niño es superior a nosotros, big time. Cuando tenemos un viejo, un adulto, por favor, tengan en cuenta, ustedes están más avanzados. Ellos no pueden comprender de todo lo que ustedes están hablando. O sea, las generaciones cambian muchísimo. Y esa mamá no puede comprender exactamente qué le pasa al hijo. O simplemente con el concepto de norma, dice, mi hijo no es normal. Y se acabó. Mi hijo no es normal. Se acabó. Está lapidado ese niño. Entonces, con el amor, cuando vos trabajas en familia, que es lo que yo hago. Yo voy a la casa de la gente y trabajo cuando la mamá está cocinando. Cuando el padre vuelve del trabajo. Y yo estoy ahí porque comunicación aumentativa es dinámica. Yo no puedo hacer terapia en comunicación aumentativa porque la comunicación aumentativa tiene que estar asociada al ambiente y a la oportunidad de comunicación. La oportunidad de comunicación está en la vida, en lo que acontece todo el tiempo. Entonces, yo tengo que estar ahí en la familia. Y entonces, observo y observo qué hace la mamá y qué hace el papá. ¿Qué hace la mamá cuando el niño le quiere pedir algo? ¿Qué hace el papá cuando el niño quiere que lo alce? ¿Qué hace el hermano? ¿Le pega? ¿No le pega? ¿Lo ignora? Hay que constituir una nueva relación en la familia para que ese niño sea considerado un niño normal, sea valorado en lo que es y a partir de ahí podemos avanzar. Por eso me gusta el trabajo con la familia. Así que, en realidad, lo que te iba a preguntar, Débora, que es probable que se haya tenido que retirar, es que, bueno, la comunicación aumentativa en esto de trabajar con la familia y trabajar en los entornos en los que está la persona con el déficit en la comunicación, es que se ha transformado en una estrategia muy importante y que está creciendo día a día. Y, bueno, y en realidad los chicos preguntaban qué hizo que vos la consideres tu nuevo amor en relación a la fonaudiología. Eso surgió cuando trabajaba en la agencia esta para discapacitados adultos, discapacidad mental, había mucha cosa o discapacidades, discapacidades múltiples. En principio nunca me gustó trabajar con adultos con discapacidad mental, jamás. Y eso fue lo que hice apenas llegué acá. En esos momentos, hace 15 años más o menos, el concepto de calidad de vida venía a pasos agigantados creciendo. Y yo estaba haciendo comunicación aumentativa. Entonces, o sea, estaba intentando hacer algo que tenía que ver con la speech pathologist y en ese grupo de adultos con discapacidad intelectual, lo que se me ocurrió es la comunicación aumentativa, de la cual no sabía mucho. La comunicación aumentativa, ustedes saben, es una práctica milenaria, se ha utilizado desde siempre, pero es una nueva disciplina. Y como disciplina yo no la conocía. Y como la conocí, la conocí de la mano de la calidad de vida. Entonces, para mí es solo una sola cosa. Porque la calidad de vida era un objetivo en estas agencias, mejorar la calidad de vida de nuestros clientes. Entonces, yo hacía comunicación aumentativa con ese último objetivo. Y me encantó. Hice todo un trabajo de investigación en donde asociaba indicadores de la comunicación aumentativa, digamos, de los resultados, de las mejoras usando comunicación aumentativa con los indicadores de la calidad de vida. Y si yo no movía estos indicadores de calidad de vida con la mejor en esto, no estaba haciendo nada. Y verdad que se veía eso. La calidad de vida de esa persona no había mejorado y habíamos trabajado un año. No servía, ¿sí? Entonces, la comunicación aumentativa es como el respeto absoluto por el derecho a comunicarse. La comunicación aumentativa se debiera utilizar desde el primer momento en que al niño se le descubre un mínimo de desconexión. El lenguaje de señas debiera enseñarse en los bebés desde que nacen. Acá en Canadá muchos, muchos bebés hablan con lenguaje de señas antes de hablar con palabras. Eso es como que, como que te va cambiando, te va cambiando la cabeza, ¿sí? Te va cambiando y te va diciendo, ah, no solamente es lenguaje, no solamente es lenguaje, hay otras cosas. Ah, pero, y entonces, ¿se retrasa el lenguaje si le das señas? Sí, puede ser. ¿Se retrasa cuánto? ¿Un mes? No, el problema es que si el niño está decidiendo primero por el desarrollo motor, quiere caminar más que hablar, no puede dedicarse a las dos cosas al mismo tiempo. Entonces, quiere caminar, el hablar no existe, tiene tanto adentro para decir, no existe todavía. Y si le das un plan motor para comunicarse, quiero comer, esto sí lo hace porque está desarrollando motor y se está comunicando. No hay edad para empezar y por eso digo que no es una capacidad, es un derecho. Tiene el derecho de que se le provea un elemento comunicador. Bien, en relación a eso, Marta, Sol, Emadí, te va a hacer una pregunta que tiene que ver con esto que estás diciendo ahora. Buenos días. Bueno, nosotros con mis compañeras, leyendo el prólogo, nos nació de preguntar, ya que usted hace tanta referencia a la comunicación aumentativa y al abordaje, si consideraba que esos mitos que usted nombra en el prólogo hasta el día de hoy se mantienen, y si se habla de esta comunicación con las familias, se sentajeres, o se hacen charlas para los círculos más cercanos. Sí se mantienen, Sol, se mantienen. Eso va a llevar generaciones porque el lenguaje se empoderó muchísimo y entonces todo lo que no sea lenguaje y lo que pueda influir negativamente en el desarrollo del lenguaje no se acepta, tanto en el niño como en el adulto. Es muy difícil. En el niño es por los padres. Los padres dicen, no, si yo le doy un aparato de comunicación, él no va a desarrollar el lenguaje nunca. Entonces yo digo, ¿qué derecho tiene ese padre a negarle una posibilidad de comunicación a su hijo? Y si vos le hablas con los padres y le preguntás cuáles son, usted tiene miedos de abordar esto, que le parece que puede llegar a, yo no hablo de los mitos, no le, si ellos no sacan así naturalmente, no le hago una clase de mitos. Pero los mitos salen en algún momento. Al menos que el niño empiece a avanzar. Cuando el niño empiece a avanzar y de hablar a través de un aparato, un aparato con, ¿cómo se dice? Voice output, un aparato de alta tecnología. Ah, de alta tecnología. De alta tecnología que tiene voz, que esa voz se convierta en la voz de esa criatura o de ese adulto. Después que pasa ese periodo de zarcimiento, resarcimiento de la comunicación, el ser humano dice, bueno, sí puedo llegar a hablar. Los niños con autismo empiezan a verbalizar, pero a veces después de tres meses, a veces después del año, empiezan a verbalizar. Ese niño sin el apoyo de comunicación aumentativa no hubiera empezado a verbalizar, seguramente. Porque la comunicación te desbloquea. La comunicación te muestra los beneficios de ser un ser social. Sí, es lo que nosotros vemos. En realidad, ustedes trabajan con dispositivos que incluso se los proveen y es fácil el acceso. Nosotros acá tenemos un trabajo en comunicación aumentativa mucho más artesanal y vamos creándolo de acuerdo a las posibilidades y a las facilidades que vamos teniendo dentro de los ambientes. Hay una metáfora que vos usás que Celeste Choque es la que te va a preguntar sobre esa metáfora que les ha llamado la atención a muchos de los chicos. Sí, Celeste, te escuchamos. Bueno, nuestra pregunta en realidad iba referida a la metáfora del reloj de arena que nos gustó y a la vez nos dio curiosidad saber de dónde salió, digamos. Yo no sé de dónde salió. No te puedo explicar porque no tengo idea. Yo creo que fui entendiendo hace muchos años de esto, probablemente 30 y pico, ¿no? Yo creo que surgió de los estudios filosóficos y psicológicos del aprendizaje de cómo aprendemos y cómo aprende un niño algo, ¿verdad? O sea, un niño primero hace una generalización primaria de todo y tal vez le llama agua a todos los líquidos, ¿verdad? Le llama agua a todos los líquidos, le llama papa a todas las comidas. Esto sería la parte de arriba del reloj de arena. Es amplia y es muy generalizada. Después se van enangostando y se va haciendo mucho más específico y entonces está el jugo, la leche y el agua. Después se aplica esto a un montón de situaciones que es la base del reloj de arena. Se generaliza de nuevo y puede decirse, bueno, a ver, me voy a comprar agua al supermercado. No había agua, entonces compré jugo. O, por ejemplo, una vez el niño aprendió a saltar un charco de agua para no mojarse los pies. El charco estaba en el patio de su casa. O sea, nosotros, si nos paramos en la especificidad, ¿sí? Ese niño va a saltar solo charcos que estén en su patio. Y en realidad no es así. Una vez que aprendió a saltar el charco en el patio, salta todos los charcos que ve, que encuentra en su camino. Porque ya sabe que no quiere salpitarse. Entonces, desde ese concepto de que todo se aprende desde la generalización primaria a lo específico y a la generalización secundaria, es que yo transferí esto a la forma de aprender que tenemos los terapeutas, de aprender al paciente, de aprender los procesos del paciente, de aprender lo que esa persona nos trae. Entonces, primero es la primera impresión. El paciente entra, se sienta y yo tengo ahí mismo, mi cabeza va a mil. ¿Estoy mirando la realidad? No, no, no. Estoy mirando una generalidad y es lo que yo percibo de eso, ¿verdad? Yo percibo de eso. Y hago muy general. Lo general y ojalá me quede en lo general y deje de juzgar tanto. Pero puedo ver, ah, mira, no me mira. O, mira, tiene cara de triste. No se comunica. O, está angustiado. O, no puede caminar. O, tiene una hemiplegia. Son cosas así generales que vamos viendo. Después, tenemos que conocer pormenores. Si esta persona está consultando por X cosa, tengo que saber todos los factores que influyen. Todo eso que hemos aprendido, que hemos aprendido para analizar, para rescatar síntomas. Entonces, tenemos que ver pormenores. Los pormenores que yo veo personalmente son multidisciplinares. Yo nunca veo solamente del lenguaje o lo cognitivo o solo lo psicológico o lo social o lo familiar. O lo, hay muchos, muchos factores que ver cómo están. Decimos, ¿están bien o mal? No. Decimos, ¿cómo están? A ver, describamos. Le pongamos un número 3, 5, 10. No, no sirve. Describamos. ¿Cómo es que vemos esto, 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 esto? Ahí me sirve para decir, ah, me gustaría trabajar con esto, me gustaría trabajar con esto, me gustaría trabajar con esto, ayudarlo con esta primera especificidad. ¿Para mejorar eso? Sí, pero sin perder de vista que el reloj de arena se me va a ampliar y ahí está la calidad de vida. ¿Para qué quiero mejorar esto? ¿Para qué quiero saber cómo está su memoria? ¿Para qué quiero que descansen más? ¿Cómo todo se va a ir entrelazando para llegar a, por ejemplo, lo que más le importa a esa persona es comunicarse con la gente en la casa, en la familia, porque no va a salir mucho por ahora. Todo eso tiene que bajar a esto, es para eso que lo estoy haciendo. Eso tiene que tener un motivo en lo general de la vida. Es porque esa persona es docente y quiere volver a dar clase. Perfecto, entonces, hey, está bien. Yo no sé si va a ser posible, pero hay muchas cosas ahí en lo específico que hay que trabajar más fuertemente para que esa persona vuelva a dar clases. Florencia Gómez de Escarrafía, tenías una pregunta. Un gusto, licenciada. Quería, antes de preguntarle, decirle que estuvo muy bueno lo de la autoevaluación, porque muchas veces como estudiantes nos encontramos en esos aspectos. No me quiero imaginar más adelante, pero está bueno eso de que nos enseñe a que formamos parte de algo más, digamos, de que tenemos que introducirnos diariamente dentro nuestro como para conocerlos mejor y conocer al paciente y cliente. Bueno, respecto a la pregunta con nuestras compañeras, queríamos saber las diferencias, en realidad si encontró alguna diferencia en el habla española, hispana, con estos pacientes clientes del habla inglesa. Diferencia, digamos que la patología es diferente. Digamos que los trastornos del lenguaje englobando eso. Yo no estoy segura si te puedo contestar eso, porque yo decidí que había muchas cosas que no podía hacer. Como te digo, yo empecé a aprender inglés a los 45 años, ¿sí? O sea, mi inglés no es ni parecido a mi madre lengua. Yo lo que no haría nunca es trabajar con una básica de habla inglesa, y tampoco trabajaría con el desarrollo del lenguaje en un niño sin otro tipo de desafíos, digamos. Un chico con un desarrollo normal, pero el lenguaje está tardando en desarrollar. Yo no lo haría. ¿Por qué? Porque mi fonética, mi fonología, mi sintaxis, dista de ser perfecta en inglés. Decirte si es diferente, en cómo se descompone, digamos, el lenguaje, no te podría decir. Pero sí te podría decir que la diferencia tampoco es tanta en cuanto a la importancia que se le dan a estos problemas. O sea, acá también hay muchas falencias, no hay mucho acceso, no hay tantos fonoaudiólogos como allá. En la salud canadiense, nadie quiere pagar del bolsillo una sesión. Acá tenemos todos el mismo acceso a la salud. Y falta, falta, los hospitales no tienen una gran cantidad de fonoaudiólogos, entonces un niño que está teniendo un retraso del lenguaje, a veces tiene que esperar un año para que llegue a la consulta. Estaría bueno que estaría bueno lo de la trama un poquito. Sí, en ese marco que estuviste, que nos describías recién, en donde a la casa van todos los profesionales. Y si se trabaja en interdisciplina o si es una situación transdisciplinaria, o sea, ¿cómo lo están abordando desde al trabajo en el hogar? Porque, bueno, por ahí nosotros trabajamos muy en interdisciplina, en los consultorios y en los centros y en los hospitales. Y todavía estamos un poquito lejos de hacerlo a través de una transdisciplina. Es mucho más fácil acá con este sistema, porque suponete que hay 4 o 5 terapeutas, que serían el terapista ocupacional, el fisioterapeuta, el fonoaudiólogo y el psicólogo. También hay especialistas en comportamiento. Entonces, todas estas personas, antes de empezar, armamos un plan de trabajo. Hay un coordinador en donde se explican las generalidades, es largo, todas las generalidades de ese niño, de esa familia, y de qué es lo que los padres quieren, a dónde los padres quieren llegar con el niño, eso es muy importante. Y se van planteando goles, cada objetivo, cada profesional tiene sus objetivos. Y como todos recibimos ese mismo documento, y tenemos reuniones cada 3 meses del equipo, en donde cada profesional va diciendo, nosotros logramos esto, hicimos esto, esto, esto. Marta, vos podrías incluir algo en el aparato de comunicación, una historia, lo que sea, una rutina, necesito fotos de tal cosa, y por favor, si podés hacer algo por el concepto de eso. No, eso generalmente no te lo dice una OT o un aficio. Te dice, necesito que levante la pierna, baje, que haga esto para que puedas subir la escalera, que se fije en esto, que se fije en lo otro, pero aparte, como tengo mi background, mi antecedente neuropsicológico, le digo, sí, pero hay que enseñarle el concepto, el concepto de subir, el concepto de bajar, el concepto del espacio, de arriba, de abajo. Entonces, vamos a un objetivo lateral para que el aficio logre, lo que quiere hacer. Entonces, yo aprendo de lo que el aficio me está diciendo que quiere hacer. Y no hay ningún problema de decir, Marta, acá hay algo que no me está saliendo, ¿qué me falta? O, por ejemplo, yo pedirle al aficio, contame qué es lo que están haciendo para poder mejorar esto de los conceptos. Yo sé todo lo que ellos están haciendo y lo aplico y aprendo que hay tantos conceptos que el niño lo tiene que tener. Y cuando hablo de concepto, hablo de palabra también, que encierra ese concepto. Lo mismo la terapia ocupacional. Yo he aprendido cómo ayudar a regular la, ¿cómo se dice? Sensory regulation. La regulación sensorial del niño antes de trabajar o antes de que él empiece su día, antes de yo poder ver cómo está utilizando el aparato. Porque si un niño autista no está regulado sensorialmente, olvídate que va a seleccionar un botón. Nos quedaba una sola pregunta. Capaz que sea la más interesante para los chicos. Emily, ¿estás Emily Delgado? Bueno, buenos días para la profe, para Marta también. Comparto lo que dijeron mis compañeras antes. Es súper lindo poder hablar, compartir esto, aunque sea virtualmente, pero hablar un poco con usted, conocerla, saber qué hace. Y esta pregunta que le hago es un poco lo que pensamos muchas. Queremos saber qué tips o qué ayuda nos puede dar a cómo definir qué especialidad o qué área de la faunaudiología elegir, que es lo que este año al haber tantas materias, audio, bueno, lenguaje, el año pasado que estuvimos con vos, se nos planteó eso de decir, bueno, qué quisiéramos hacer cuando terminemos la carrera, ¿no? Va enfocada eso la pregunta. Yo creo que en mi caso yo no tuve que pensar nada, como les dije, ¿sí? En mi caso fue natural, fue siempre quise hacer lenguaje y comunicación. Yo creo que tenemos que ser, tenemos que escucharnos a nosotros mismos. Ustedes se tienen que escuchar y relajarse en este momento. En este momento se tienen que relajar y escuchar todo y ver lo que sienten con cada cosa, ver lo que sienten con cada materia. A veces tenés que asociarlo al docente. Yo les aconsejo que lo asocien al docente si es positivo y si el docente no es tan positivo no lo asocien al docente, porque el docente es como es porque es así, porque tiene su personalidad y cada uno es como es. Es verdad que siempre decimos, ay, me gustaría ser como tal docente, me gustaría ser como aquel, me gustaría ser. Y es lindo, es lindo tener una imagen, una imagen que no se puede copiar, porque cada uno tiene un talento particular. Entonces, dale lugar a tu talento. Tenés la seguridad de que si estás confiada en tu talento y en tu mente intuitiva, todas las oportunidades que necesitas para desarrollar tu talento y para sacarlo afuera y que ayudes a muchos con tu talento, se van a dar, las vas a tener. O sea, una cosa es ser un profesional que trabaja solamente con el conocimiento, con lo que sabe. Es muy corto eso. Es muy corto hacer un trabajo como el que nosotros tenemos que hacer solamente a través de todo lo que hemos aprendido y sabemos. No lo estoy desmedrando, tenemos que saber porque son nuestros instrumentos para materializar la intuición. O sea, lo que sabemos y las herramientas que hemos aprendido en la facultad son los instrumentos para materializar nuestra intuición. Pero si no existe esa intuición, no se materializa nada. Entonces, simplemente no se angustien. Simplemente disfruten de este momento en que hoy tienen voz, mañana tienen audio pasado, tienen lenguaje, tengo niños, tengo adultos, tengo psicología, tengo... Es como una abundancia tremenda de cosas para sentir. La mente aprende, van a aprender. Eso sin ninguna duda. Porque tienen los exámenes y la facultad las va a seguir para eso. Para que ustedes aprendan. Pero no tienen ayuda de nadie y ahí están solitos para guiar a lo que sienten por algo. En cada clase, cuando aprendiste algo, a ver, ¿es nada más que un conocimiento o te hace suspirar? Cuando te cuentan un caso, ¿es nada más que un caso o te sentís dentro del caso? Entonces, a ver, trabajemos con eso y tranquilas, porque en este momento están nadando en muchas aguas. Y va a llegar el momento, si le das lugar a tu intuición, vos vas a poder encontrar tu talento. ¿Y saben qué? Esa es la misión que tenemos en esta vida. Darle lugar, abrirle las puertas al talento para ofrecerlo. Eso es todo. Abrir el corazón, las emociones con confianza para que reconozcamos el talento y lo pongamos al servicio. Bueno, eso nos lo enseñaste siempre. Y muchas veces, uno antes de terminar la carrera ya tiene esta impronta y dice, ¡Ay, ya sé! Sí, sí, ya sé. Y me voy acomodando y me voy encaminando a eso. Pero, bueno, muchas otras veces pasa en la que tengo el título y todavía no tengo y tengo que empezar a trabajar y todavía no tengo. Pero, bueno, que todas estas experiencias que uno va haciendo y va recorriendo y va experimentando, creo que todo eso te va generando este sentimiento de saber hacia dónde ir. Nosotras, por ejemplo, recibimos muchas chicas que ya terminaron el quinto año y las tenemos con nosotras en formación. Y muchas veces las ves que están haciendo un curso de audio, están haciendo dos cursos de voz y también están con nosotras aprendiendo de lenguaje y de comunicación. Y, bueno, es la búsqueda constante. Yo creo que en ese sentido uno sigue en la búsqueda permanente hasta que más o menos se va acomodando en lo que encuentra. Pero, bueno, es una pregunta que les había surgido a todos y creo que estaba muy buena como para cerrar. Muy bien. Profe, una cosa más. Quería agradecerle a Marta porque esta charla fue como ir un poco más allá. Anoté varias cosas de las que dijo que no tienen que ver mucho con la fanaudiología, pero si no, por ejemplo, el no estar atado a nada. Y me parece que eso nos deja mucho más que fanaudiología. Así que muchas gracias por este momento. Gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes. Y nos vemos de nuevo. Sí, sí, seguro. Seguro que te vamos a volver a llamar. A nosotros, bueno, ya sabes que para nosotros escucharte siempre fue un placer desde que te tuvimos allá en cuarto año sentaditas al frente y escuchándote hablar en neurolingüística. Neurolingüística, tal cual. Exactamente. Y, bueno, y después en todas las otras instancias de crecimiento profesional y personal. Así que esperemos que esta misma sensación que tenemos nosotros así de corazón abierto lo tengan hoy todos los chicos que están hoy escuchándote y que, bueno, podamos capitalizar también. Y también, como decía recién, el hecho de tomar estas cosas que no son conceptos fonobiológicos, sino que son conceptos de vida, en la forma en que nos vamos a desenvolver como personas. Vos nos dijiste cuando empezamos allá, para ser un buen terapeuta había que ser una buena persona. Bueno, en ese caminito tenemos que ir creciendo todos.